9 minutos. Cintura pequeña. Abdominales de pie. Primer ejercicio. Eleva pierna estirada y gira leve el torso con el brazo estirado. Y repetimos al otro lado durante un minuto. Con energía y con este primer ejercicio ya ves sintiendo el trabajo en tu abdomen. Asimismo, tener los abdominales definidos benefician los músculos de la espalda. Te ayuda a tener una posición vertical adecuada y fortalecer la zona pélvica. Con el ejercicio combate el estrés a largo plazo. El ejercicio reduce las hormonas del estrés de tu cuerpo, como el cortisol. Libera endorfinas que mejoran tu estado de ánimo. Siguiente ejercicio. Inclinamos suave y extendido el torso con el movimiento del brazo. Asimismo, flexiona la pierna de base. Regresa y entra el otro brazo. Terminamos con ambos brazos cruzados hacia adelante. Lo realizamos durante un minuto. Sigue el movimiento, inclina y flexiona y verás los resultados en tu abdomen, brazos y piernas. Aumenta la resistencia con esta rutina y disminuye el riesgo de enfermedades. Al tonificar los músculos se produce una disminución de la grasa y el peso corporal. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Elimina de tu vida todo aquello que te causa estrés y te quite la sonrisa. Siguiente ejercicio. Realiza una flexión hacia atrás. Al mismo tiempo, eleva el brazo hacia adelante y el otro queda a un costado. Lo hacemos durante un minuto. Tonifica tus músculos y ve sintiendo el trabajo. Ve coordinando estos ejercicios que tienen una función importante al combinarlos. Trabajar el abdomen logra que la caja toráxica esté más relajada y a consecuencia a los pulmones les entra más aire. Nuestra sangre tiene mayor cantidad de oxígeno y el cuerpo se vuelve más óptimo. Siguiente ejercicio. Flexiona leve tus piernas. Coloca tus brazos estirados hacia adelante. Mientras realizas un movimiento de cadera e inclina el torso. Lo hacemos dos veces y después eleva en flexión la pierna a un costado. Ve mezclando este ejercicio. Dale movimiento, suelta tu cuerpo y ve mejorando tu movilidad. Al elevar la pierna, mantienes fuerza en tu abdomen. Siente el trabajo. Organiza tu tiempo. Dale prioridad a tu salud física y mental. Trabaja en lo que necesitas hacer hoy. Trata de no realizar muchas tareas a la vez. Para no estresarte, ve poco a poco. Ve añadiendo tu rutina de ejercicio a tu vida. Siguiente ejercicio. Combina la zancada con elevación de rodilla. Ve trabajando los brazos al ir intercalando. Lo realizamos durante un minuto. Entrena y escucha tu música favorita. Empieza a hacer ejercicio en tu casa. No necesitas mucho espacio. Dale vida a este momento y al escuchar música, dará un efecto relajante a tu cuerpo y aliviar el estrés. Siguiente ejercicio. Estira los laterales la pierna, mientras la otra se encuentra en flexión. Al mismo tiempo, inclina el torso y gira un brazo, luego el otro. Al bajar, contrae. Luego eleva la pierna en pase cerrado y eleva los brazos. ¡Vamos con energía! Y apréndete este paso que va a ayudar a ejercitar tu abdomen, coordinación y trabajando varias partes de tu cuerpo. Vamos, tú puedes. Suelta para avanzar, perdona para olvidar, piérdete para encontrarte y acéptate para quererte. Siguiente ejercicio. Piernas levemente separadas, inclina el torso de izquierda a derecha y eleva el brazo en flexión. Con este ejercicio vamos bajando nuestro ritmo cardíaco y trabajando nuestra cintura. Trabaja tus rutinas de abdominales, no te quitan mucho tiempo. Realiza esta rutina de 3 a 4 veces por semana. Último ejercicio. Inclina leve el torso, luego sube y baja una vez más. Mezcla con una leve flexión de pierna. Lo hacemos durante un minuto. Trabaja este ejercicio correctamente y mejora tu calidad del sueño. Ten más confianza, siéntete competente y seguro de tu cuerpo. Y ve poco a poco. Recuerda que estoy aquí para apoyarte. Entre más agradecido seas, más cosas que agradecer te llegarán. Así que tú me puedes apoyar regalando un like, compartiendo este video. Y te invito a seguirme a mis redes oficiales. Mi Instagram, dani-bajosili. Mi página de Facebook, perfecta de pies a cabeza. Y si es la primera vez que ves este video, yo te invito a suscribirte para que mejores tus rutinas de ejercicio y tu salud mental. Mi nombre es Dani Sili. Y adiós.